Hola amigos de Te lo Cuento Ya, les habla Yulby Villarreal y estamos desde la Plaza de la Paz para vivir un romance con Barranquilla. Nuestra reina del carnaval, Carolina Segebra Udiné, dará un inicio a nuestros carnavales 2019. Nuestra reina del carnaval. Nuestra reina del carnaval. Nuestra reina del carnaval. Nuestra reina del carnaval. ¡Suscríbete! ¡Mapagalé! ¡Mapagalé! ¡Vamos, caro! ¡Vamos, señalera! ¡Mapagalé! 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 ¡Gracias! 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 Artículo primero, que desde hoy todo el mundo se vuelve marimonda y que nadie se me esconda. Así que juiciositos armar el desorden para viajar con fandango y papallera. Ay no, y a mí no me hablen de flojera. Todos, toditos los días, quiero ver las calles llenas. Y después de la batalla flores, que ni se les ocurra armar la maleta. No friele el paraguita, hacia los cuatro días apunte muleta. A ti, mi llave, el chillero más chillero. El que decía con el sucuzucu y el bembé, la santunga y el tumbao, vaya caballero. Artículo cuarto, mi junior del alma, primero que todo, gracias. Porque fueran ustedes quienes calentaron los motores para que este carnaval sea de los mejores. El barrio La Chinita, este calidoso nos regaló. Con talento y vacanería, nuestro corazón se ganó. Eres grande, Teo Gutiérrez. Y una cosa sí te puedo asegurar. Barranquilla, a ti te ama. Porque tú eres el papá. Y a nuestro 10, démosle un aplauso merecido. No friele, Teo, y esto tú ya lo viviste. Porque no tendría sentido pasar de ser un tiburón engrandecido a un boludo bien creído. Y una orden, Barranquilla, esto es una orden. A mi junior nunca vamos a desamparar. El metropolitano siempre lo quiero arrebentar. Soy la reina de la octava. Y por eso hoy les canto con mi barra brava. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Ciudad de Ciudad dejen ¡Que viva Nuestra Juniors! ¡Que viva Sara Gutiérrez! Mi Rey Momo Freddy Cervantes, mis Reyes del Carnaval de los Niños, Isabela y César, mis Reinas Populares, mis Danzas y Comparsas, mi Pueblo Chambampero. Nuestra Reina del Carnaval 2019, Carolina C. Ebrecaro, un bando genial, un bando único, un bando lleno de pura alegría. ¿Qué sentiste ya a estar cerca a la gente, al Pueblo Barranquillero? Muchas emociones, de verdad que no me esperé ver la Plaza de la Paja así de llena, con todos mis camperos felices, alegres, emocionados, todos aplaudiendo. Gracias Barranquilla. Caro, envíale un saludo, o más bien envíale una invitación a toda la gente de Colombia, a la gente de afuera, para que vengan a disfrutar el Carnaval 2019, que va a estar buenísimo. Si el bando estuvo bueno, me imagino que el Carnaval va a estar para que no se lo pierdan. Así es, quiero invitar a todos los campamberos que nos están viendo y últimamente a que vivan con nosotros el Carnaval de Barranquilla, el Carnaval más lindo del mundo, lleno de pura alegría, de pura campambería. Será un Carnaval para que lo baile todo el mundo. Así es, claro. Muchísimas gracias. Gracias.